Bueno, el otro día fui a ver XXX reactivado y, bueno, os voy a contar un poco. Tiene tres segundos para obedecer. Uno, dos, tres. ¡Explosiones! ¡Tiros! ¡Esquí sobre bosque! ¡Y persecuciones de moto sobre el agua! ¡Sí, señor! Como no podía ser de otra manera XXX3 XXX reactivado, pues es una película de acción y ya está. No podemos esperar un gran guión, no podemos esperar unas grandes actuaciones por mucho que Vin Diesel lo intente con esas miradas. Miradas de qué bueno soy, qué bien lo hago. Está bien, es una película divertida, es una película que se ríe mucho de sí misma. Esperemos que se ríe de sí misma. En fin, es para pasarlo bien, para no pensar, para ver escenas de acción mejores o peores, pero al menos entretenida ver a Vin Diesel riéndose de sí mismo y de todos sus personajes y otros tantos personajes secundarios que pueden amenizarnos la tarde. 15 años han pasado ya desde nuestra primera XXX con Sander Cage, Vin Diesel, el papel del tipo más duro que se puede encontrar en el mundo. Luego, en la segunda parte, no apareció Vin Diesel, pero teníamos a Ice Cube, el nuevo XXX también, salvando al mundo de la Tercera Guerra Mundial. Pero es que en esta, Sander Cage vuelve entre los muertos para volver a salvar el mundo de la manera más espectacular posible, más exagerada. Porque es que si algo tiene esa película es que es exagerada. ¡Exagerada! Es muy, muy sobrado. Todos los personajes van muy sobrados, les sobra de todo, van muy... Vamos, es que podían estar saltando de la Torre Eiffel sin paracaídas, sin nada, y no les pasaría nada. De hecho, es que cosas parecidas pasan en la película. La gente hace cosas literalmente imposibles tan ricamente. No tiene mucho más. No podría deciros cosas... Permítanme mucho en el guión, porque tampoco tiene más. O sea, hay una amenaza mundial, alguien está controlando los satélites del mundo para lanzarlos como si fuesen misiles contra sus objetivos en la Tierra. Y hay un grupo de ladrones igual de sobrados que nuestro colega Sander Cage, que pretende utilizarlo en su propio beneficio. Por otro lado, Sander Cage XXX lo unirá a su grupo de chagaos, porque las cosas son así. Es un grupo de los más inconscientes de toda la Tierra para que le ayuden en una misión aparentemente suicida. Además de Vin Diesel, también tenemos un reparto bastante curioso para una película de ese título. Porque tenemos, por ejemplo, a Tony Jen, que recordaréis como el ciego de Rogue One y otras otras muchas películas de artes marciales, ya que es un experto en artes marciales, y aquí lo demuestra casi como el contrapartida de personaje de Vin Diesel en la película. Pero es que también, entre muchos otros, tenemos personajes como Tony Ha, el que era el protagonista de Don Buck, el experto en Muay Thai, que aquí sigue presentando un papel mucho más pequeño en sus artes marciales. También tenemos a Rory McCann, el que conocemos como el perro en Juego de Tronos, que aquí hace de un especialista de cine un poco pasado de vueltas y que cree en conspiraciones, pero muy divertido. Y en el papel femenino podemos destacar a Nina Dobré, que conocemos de Crónicas Vampíricas, y aquí hace el papel, pues bueno, de la chica, de la película, pero cumple la papeleta bastante bien. Es una película divertida, es una película que sí, que tienes que verla sin ningún tipo de pretensiones, no puedes esperar ver una película, ni siquiera puedes esperar ver un Misión Imposible, es una cosa como a otro nivel, porque las cosas que hacen, efectivamente, te van a dejar con la boca abierta o con la mano en la cabeza diciendo, Dios mío, no es posible que esté viendo lo que está pasando aquí, pero te lo tienes que tomar en broma. Ellos no se lo toman en broma, tú también. Ve al cine, come palomitas, diviértete y mira XXX reactivado. Y luego me cuentas. ¡Con explosiones! Mola estar de vuelta.